Carmen Campuzano ofrece ayuda a Rafael Amaya para alejarse de las drogas. Luego de la difusión de un video a través de redes sociales en el que el actor Rafael Amaya afirma tener delirio de persecución, lo que representaría que cayó en el consumo de drogas nuevamente, ante esto, Carmen Campuzano le ofreció su ayuda. Como recordaremos, durante muchos años Campuzano libró una batalla contra las adicciones, por lo que en una entrevista para el programa Ventaneando, afirmó que está dispuesta a brindar su apoyo a Rafael Amaya para que pueda salir del mundo de las adicciones lo más rápido posible. La modelo recordó lo duro que es batallar contra este tipo de padecimientos. Por lo que, en dicho medio, Campuzano explicó que estaría dispuesta a ayudar a Amaya, pues ella vivió en carne propia el consumo de drogas y los efectos, además de los estragos en su salud y en sus relaciones personales. La famosa hizo memoria sobre su oscuro pasado y confesó que también sufría de alucinaciones durante el periodo en que consumía drogas, por lo que es posible que Rafael Amaya haya recaído nuevamente en lo mismo. Indudablemente quiere decir que él está volviendo a consumir, también que hay un gran daño y que aún hay mucha intoxicación en todo su organismo y también a nivel cerebral. No es nada grato aceptar este tipo de momentos, puede ser una secuela temporal y lo digo porque yo lo viví, porque hay nuevamente un consumo, está activo ese consumo. Y si no es así, necesita medicación de un especialista en psiquiatría, explicó. Carmen además habló del complicado proceso que es superar el consumo de drogas y llegar a una recuperación plena, pues daña todo a su paso. Te arrebata todo, lo pierdes todo. Lo peor es que no estás consciente de todo lo que te estás perdiendo, a ti mismo perdiendo el trabajo, la familia, cada caso es diferente. Y ante la posibilidad de ayudarlo, Carmen se dijo dispuesta a hacer lo posible para que Amaya se recupere, pero aseguró también que es un proceso en el que el actor necesitará amor y apoyo, y deberá trabajar en su terreno espiritual. Yo estoy dispuesta de verdad a apoyarte, si hay alguien de ustedes que le quiera dar mi teléfono, de verdad con mucho gusto, porque si yo puedo, él también va a poder. Sé que él ya no se ve igual, pero se puede recuperar. Concluyo. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. Gracias. Gracias.